El origen del CEICH es la iniciativa del doctor González Casanova, ¿no? Como el centro no disponía de un financiamiento tan grande para los proyectos de don Pablo, entonces él invitó a varios colegas, me invitó a mí, que yo era profesor de ciencias políticas, como prestados, y algunos, pues permanecimos en el centro casi de contrabando, ¿no? Él me invitó a colaborar en el Instituto de Investigaciones Sociales para que me hiciera yo cargo de un programa muy ambicioso, como todas sus iniciativas, que fue el programa de la producción de bienes y servicios básicos. Y yo fungí ahí como una especie de gerente, administrador, ¿no? Pero también con algunas responsabilidades académicas. El grueso de la planta de este programa, pues fueron estudiantes de doctorado de diferentes universidades, y don Pablo nos encargó que en seis meses que tuviéramos casi 14 tesis, ¿no?, de doctorado listas, y que el programa también que obtuviera resultados. Empezamos a conseguir financiamiento a través de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico. Fuimos uno de los primeros programas, papita. Salimos al campo, muchos de nosotros, porque el programa abarcaba aspectos relacionados con la producción de alimentos. Entonces, pues, estos seis meses que nos había encargado el doctor, que fuera el plazo, ¿verdad?, para entregar resultados, resultó más o menos un plazo de seis años. Pero al cabo de esos seis años, se presentaron prácticamente todas esas 14 tesis, incluyendo la mía, y todos los participantes, pues estuvimos muy agradecidos, ¿no?, con esta iniciativa que a cada uno le permitió armar equipos de investigación en sus diferentes universidades y continuar con estos mismos temas, pues a lo largo de su vida. El número de colegas fue muy importante, ¿no?, porque comenzamos muy poquitos trabajando. Teníamos un contacto personal, como dicen los antropólogos, cara a cara, constante, ¿no?, y posteriormente, pues ya hubo la invitación para que se incorporaran especialistas de las ciencias duras, de la biología, entonces ya empezamos a trabajar, digamos, en muy pequeños grupos, ¿no?, haciendo trabajos de campo, en nuestro caso, y haciendo, pues, labor teórica, en el caso filosófica, en el caso de los historiadores de la ciencia, los biólogos, y en matemáticas. Un equipo, pues, comandado, ¿verdad?, por Germán Alcocho, del Instituto de Física. Pues ha habido una renovación, este, de los esfuerzos, ¿no?, por trabajar ya con nuestros propios recursos, ¿no? Este, se nos alentaba mucho a que trabajáramos, este, con especialistas, con colegas de otras disciplinas, que formáramos equipos, pero a la hora de recibir financiamientos, de solicitarlos, pues nos dábamos cuenta, ¿no?, de que los obstáculos, los requisitos que pedían, la conformación de estos equipos más amplios, pues eran muy grandes, se antojaban hasta inalcanzables. De tal manera que, pues, el trabajo individual fue el que se impuso. Y se trabajó con pequeños equipos de dos, tres, este, investigadores. Nos tocó abrir brecha, ¿no?, en esto de trabajar en equipos, de trabajar entre varias disciplinas, y, sobre todo, este, lograr que un grupo de colegas, pues se dedicara ya de lleno a estudiar esta cuestión de la interdisciplina sistemáticamente, ¿no?, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que en esta universidad se hace. ¿Cómo lograr al interior y al exterior que se trabaje más interdisciplinariamente, que sepamos incluso qué hace el vecino y que los programas que ahora tenemos no sean programas estancos, ¿no?, sino que sean programas más abiertos. He estado trabajando los últimos años con el tema de las políticas públicas y me doy cuenta que este tema, pues, es un tema abarcante, ¿no?, porque no solamente abarca lo que es la administración pública o lo que son las evaluaciones de los programas gubernamentales, sino también de los no gubernamentales, lo que es la participación de la sociedad civil, con todas sus contradicciones, abarca también el trasfondo democrático y de la transición democrática. Entonces, uno mismo va enrelando así el tema propio dentro de marcos de referencia que son muy dinámicos y que están avanzando. Surgen de las experiencias y de las lecturas nuevos enfoques. Es más dinámico esto y más profundo de lo que pensamos. Soy Enrique Contreras Suárez, soy sociólogo. Soy sociólogo.